Me da muchísimo gusto saludar a Luis Hernández, el matador, que ahora se ha convertido en el matador de las redes, pero de las sociales, como era de las redes en la cancha, ¿no Luis? Sí, Ferri, para mí un gusto poder platicar contigo, ya sabes, siempre hemos sido cuates desde al principio de que fue mi carrera futbolística en lo profesional, siempre nos vivimos con una gran respeto, admiración y cariño ya al tiempo, siempre fuiste nuestra información, lo que hoy en día puede ser en nuestro teléfono, tú lo eras en aquel entonces, siempre acompañándonos a la sección y muy a gusto, muy a gusto Fer, de poder estar platicando contigo ahora estas nuevas etapas. Oye Luis, sin duda alguna tú sembraste y ese mundial de Francia 98 es lo que quedó en la memoria de todo el mundo, de una carrera donde tuviste grandes logros, pero eso del mundial te marcó. Sí, nos marcó mucho, fue pues obviamente un mundial de fútbol para cualquier jugador profesional de cada país, eso es el pináculo y más por ser, representar a su país y me tocó la fortuna, el orgullo y la alegría obviamente de poder representar a mi México, a mi selección mexicana y mi primer mundial con todos estos compañeros que tuve de hombres futbolistas, pues nos fue gracias a Dios a nosotros bien en lo personal, obviamente conseguí lo que nadie ha conseguido hasta ahorita, hasta la fecha, en un mundial, entonces pues bueno, muy contento de por de de toda esa experiencia que tuve. Nunca te lo dije, pero en esa gira por Italia que fue extraordinaria y por Europa antes de llegar a Francia, un día iba yo caminando. No, no fue extraordinaria. No, pero fue un buen aprendizaje, es a lo que me refiero, ¿no? Nunca te lo platiqué y te lo voy a decir hoy, a la vuelta de de San Marcos caminando con Manuela Puente, la Puente me dijo, te firmo al día de hoy, estamos hablando del día 13 de mayo, más o menos, Luis Hernández y Cautemo Blanco la van a romper en el mundial. De Luis no has visto todo su potencial, que yo ya vi, y va a sorprender a la gente. Mira, mira, no, qué 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 palabras de 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 mago, qué palabras de 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 cómo se le cómo se dice de proféticas de Manolo, y pues obviamente nuestro querido Cuau, pues también dio muchas alegrías a todo, o sea, yo 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 estoy convencido, soy un convencido de que de que yo no hubiera brillado en en lo individual, si no es si no tengo al lado a todo ese grupo, no solamente de jugadores, sino de entrenador Manolo, el cuerpo técnico, y pues también con todo el apoyo de toda la gente que fue a a Francia. Sí, aparte esa gira larguísima, por cierto, porque desde que salimos de México, y me incluyo porque hice el viaje completito contigo, desde el primero de mayo hasta que regresamos el treinta de junio, dos meses juntos, mantener un grupo unido, y donde no haya arroces personales, está cañón. Sí, está está muy difícil, Fer, empezamos en Estados Unidos, después de ahí bajamos hasta Sudamérica, si bien lo recordarás, y después de Sudamérica ya brincamos a Europa, donde pasamos por Italia, Alemania, y recuerdas que estuvimos en Noruega, y todo, todo esa, esa, este, esos viajes, esas concentraciones, esas partidos, toda esa convivencia, de una u otra forma, fortaleció mucho al grupo, que, que, que lo tomamos muy bien, muy bien, todos, todos jalamos para algo, teníamos un objetivo, queríamos trascender, y ahí está el resultado, el resultado fue un equipo aguerrido, un equipo de, tal vez de no muchos nombres, pero sí de muchos hombres, y que, que, que hizo historia, el fútbol mexicano. Es que esto, esto es padre recordarlo, porque los tiempos han cambiado mucho, y entraremos ese temor a la selección, pero aparte ustedes fueron valientes, porque Manolo les dijo, me voy con los veintidós que van al mundial, o se la juegan y van veinticuatro y corto a dos, y el grupo lo aceptó. Sí, no, 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 no fuimos todos, nos fuimos todos, o sea, yo recuerdo en ese entonces, los sacrificados fue, Pablo César Chávez, el tilón, y David, y David Toteo, y, y no, 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 todos jalamos parejos, lástima que estos dos chicos, en aquel entonces chicos, porque hoy ya, ya grandes señores, se quisieron regresar, y sí, ese, y es entendible, ¿no? Pero, pero sí la, la concentración, la convivencia, el, el, el poder saber cómo eran varios jugadores, varios compañeros, que, que los veías en sus equipos, y todo eso, pero ya tanto tiempo, pues, eh, hay, se hizo una comunión que, que dio muy, dio, dio muy buenos beneficios para, para México. Sí, me tocó vivirlo todo de cerca con ustedes, y por eso lo comento, con tanta profundidad, por la relación que yo llevaba con La Puente, había dos, tres jugadores que me tocaban la puerta ahí en Coberchano, para saber si ya sabía yo la lista final, y la verdad, yo nunca me metí en eso, y lo de Oteo, y lo de tilón, lo supe yo dos días antes, pero, no dije nada, hasta que Manolo lo comunicó al grupo, porque no era correcto. Sí, mira, mira que, mira que, este, hace ratito lo platicamos, no sé si alcanzó a estar en la grabación, que ahorita que empezamos, eh, tú eras, tú eras nuestros, nuestras redes sociales, tú eras nuestras redes sociales en aquel entonces, entonces, pues sí, nos acercábamos a preguntarte cómo estaba México, qué decían, y todo eso, y a veces nos decías, no, mejor ni te digo qué es lo que dicen, porque sí, había una mala, una mala expectativa hacia la selección, obviamente por los resultados negativos que habíamos tenido en Sudamérica, y y también en Europa, o sea, pero estábamos convencidos, convencidos de que íbamos a explotar futbolísticamente. Es que Manolo lo tenía todo previsto, para mí es un genio, Manolo esa gira, nunca mostró al equipo que iba a arrancar en el Mundial, y el día que lo quería mostrar contra Noruega, mejor puso a los suplentes porque la cancha estaba hecha una porquería. Sí, ¿recuerdas eso? Fuimos a jugar, a a a a a a a a a ahí al vestidor, y cuando pone la alineación, puso a todo, a a a a un equipo totalmente diferente. Eh, pero bueno, era una táctica de de Manolo, tal vez cuidando, cuidándonos a algunos este que en aquel entonces éramos los titulares, pero bueno, a final de cuentas sirvió mucho, sirvió mucho, Manolo tenía, hablaba mucho con nosotros, había un había mucho convencimiento en sus palabras, y eso fue muy importante. Pero fíjate lo que son las cosas, eso se pudo hacer gracias al apoyo de los equipos, gracias a que no había jugadores en Europa como los hay ahora, y qué difícil que México vuelva a tener una preparación tan privilegiada como la que tuve Francia noventa y ocho, que por eso esa selección y parte la de noventa y cuatro son consideradas como las mejores de la historia de México. Sí, efectivamente, pues obviamente ya los intereses económicos de todos los equipos hoy en día prevalecen más que en lo a lo deportivo de de cualquier selección, ¿no? O sea, hoy en día hay un una gama de comerciales o de publicidad en torno a la selección que a veces distrae mucho, el jugador no tiene la culpa, el jugador se hoy en día este está más expuesto a eso, y en aquel entonces si tenemos la oportunidad de entrenar completamente en un grupo y y y muy seguido todos nosotros, entonces sí cambiaron los tiempos, todo todo ha evolucionado, no es de que ya han cambiado, todo ha evolucionado, y creo que ha evolucionado simplemente por por las cosas comerciales que hay en dentro del entorno y lo que es la industria del fútbol mundial. Y también otra cosa que a mí me disgusta en la actualidad, pero lo entiendo por las redes, por tanto medio que ha salido, por los bombazos malintencionados que se busca mucho amarillismo, ya no hay ese acercamiento entre medios de comunicación y jugadores como luego en nuestra época. No, 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 ya no, igual y puede haber uno que otro cuatro porque pues también este, pero es muy difícil encontrarte, encontrarte a un a un Fernando Suárez, acompañándote a todo en cada momento, siendo ser ser respetuoso. Yo creo que hoy cada quien jala agua para su propio molino, así vulgarmente lo decimos, y y y son las cosas que a veces el jugador actual se siente, no se siente con esa confianza para poder tener ese ese acercamiento que teníamos en el tiempo pasado, ¿no? Entonces, pero bueno, son tiempos que no nos está tocando nosotros, no nos está tocando tiempo mucho, no sé si sea mejor, ¿no? Pero nos tenemos que adaptar a todo eso. Ah, no, todos nos tenemos que adaptar para poder seguir creciendo, eso es indudable. Oye, ¿y la Copa Oro realmente es una presión para México? Hay que recordar que a Manolo Lapuente le costó el puesto de seleccionador nacional en su primera etapa por perder en Copa Oro. Ahora viene la Copa Oro. ¿Esto puede ensuciar un poco el proceso de Martino si no la gana? Sí, lo, lo, si no la gana, sí la ensuye, siempre va a estar, imagínate, hoy recordamos a a Manolo, al final de cuentas, ganó una Copa, una Copa de Oro y todo eso, pero también se sigue recordando que por una Copa de Oro salió. La ganó con su gol contra Jamaica. Sí, sí, exacto, contra, no, contra Estados Unidos. A Jamaica fue la semifinal y contra Estados Unidos la final, todo eso. Sí, indiscutiblemente, si él saca, si la selección no gana la Copa Oro, sí, efectivamente, va a ser un puntito negro ahí para el Tata Martino. Esperemos que que la selección gane, la verdad, Fer, hay calidad, hay este, hay jugadores que si se enrolan y si juegan como juegan en Europa y el amalgamiento de los que están en México, hay un buen ritmo de juego, o sea, a veces hay que salirse del script para poder romper esa continuidad que tienen hoy en día el fútbol para dar resultados y más en nuestra zona, ¿no? ¿Al jugador le gusta jugar en CONCACAF, la verdad? Si me preguntas así, yo creo que no, yo creo que no, a cualquiera nos gustaba jugar contra Brasil, contra Italia, contra Inglaterra, contra Argentina, es totalmente diferente a jugar contra, con todo respeto, contra El Salvador, contra Guatemala, contra Costa Rica y todo eso, es un poquito más motivada contra Estados Unidos, pero es lo que nos tocó a nosotros y por eso hay que hay que seguir, o sea, yo creo que respetar, respetar a cada, a cada selección de nuestra zona, no es hablando, no es, no es haciéndolos menos, sino es jugar con profesionalismo y, y obviamente, este, ganarlos. A ti te tocó una copa de oro más estable porque México no se movía mucho, ahora por pandemia también es un poco estática, pero realmente CONCACAF utiliza México como la gira por todo Estados Unidos para recaudar su economía de cada dos o cuatro años, ¿no? No, no, claro, claro, pero, o sea, el apoyo incondicional que tenemos en, en Estados Unidos por todos nuestros paisanos ha generado un gran negocio para, pues, para toda la, el fútbol norteamericano y la gente que lo maneja ahí y, y también, obviamente, para México, porque México también sale beneficiado en todo eso, los sponsors, la gente, la gente que tiene publicidad, las empresas que tienen publicidad con la selección aquí en México, entonces, pues, es un negocio, Fer, es un negocio que, que, que hoy en día lo aprovecha es muy bien la Federación Mexicana y la Federación de Estados Unidos también. Pero fíjate, con la imagen que marcaste, sigues muy vigente, porque cada Copa Oro te llaman a los FanFest o te invitan con algún patrocinador, en los amistosos también, y eso debe ser un motivo de orgullo para ti después de que han pasado ya generaciones. Sí, pero más que nada, pues, obviamente, yo digo, cada quien habla como, como le va en la feria, ¿no? Y, 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 y cuando hiciste tu chamba en el pasado y creaste, 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 ahora sí que muchas cosas importantes y diste muchas satisfacciones a, a, a mucha gente, la gente esa no la olvida y, y el grueso de, 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 aficionados, eh, paisanos en Estados Unidos son los que hoy, hoy, que en aquel entonces, Fer, eran los jardineros que se habían pasado a, 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 al otro lado. Y hoy en día son los empresarios que tienen las empresas y que tienen a sus hijos y todo eso, y nos ven a nosotros y nos añoran. Entonces, pues, bueno, sí, efectivamente, me invitan a, a, a muchos eventos, eh, de marketing y, y de, con la selección de México. Y, pues, bueno, es una, es algo muy chido. Todavía seguimos, seguimos cobrando. Ah, no, claro, siempre hay que seguir cobrando y hay que hacer, hay que hacer bien las cosas y ahora sí que capitalizar todo lo que sembraste. Y a ti, a ti te tocó competir también con grandes delanteros y tú fuiste al mundial del 2002 con un naturalizado, que yo les digo paisanos, no tan naturalizados, porque aquí es, es que matrizamos todo. Realmente al interior de la selección les molesta cuando llaman a un no nacido en México, como te pasó, te pasó a ti con Gabriel Caballero. Eh, sí molesta, cómo no, molesta, molesta, bueno, al caso a mí sí me molestó, pero yo, yo, yo lo hablé muy bien con Javier, de hecho, Javier lo habló muy bien conmigo, él, Javier me, me invita a, a la selección, a, 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 a la última, a la última lista para ir al mundial. Yo nunca fui con Javier a, a, a ningún partido amistoso. Yo estaba con mi club, con el América, y, y me invita Javier a formar parte de la última lista. ¿Por qué? Porque me lo había ganado, porque, eh, porque había estado muy bien con mi equipo América y todo esto. Entonces fue una recompensa de, 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 largo trabajo que tuve con América, como siempre. Pero me dijo Javier, exactamente, me dijo que si tenía yo algo con Javier, con, con Gabriel Caballero. Y le dije, no, no, Javier, no tengo nada en absoluto con él, pero a mí no me gusta que un, que un extranjero ocupe el lugar de un mexicano. Aunque, aunque se naturalice y todo eso. En aquel entonces, para mí, el que estaba muy bien futbolísticamente en ese entonces era el Tato Noriega y el Tato deja de ir porque llega, llega Javier. Entonces, decirte que en el grupo, en, a, a, al grupo le afecta o, o no estás de acuerdo, pues no te podría decir. En mi caso, a mí sí, no, no me gustó. Pero lo, ojo, que le dije a Javier, eh, me molesta, sí, no me gusta, pero voy a defenderlo a muerte si es compañero mío, eh, dentro de, de un campo de juego. Ahí fue entonces esto. Entonces, yo creo que, eh, ya entremos en otro tema. Son muchos extranjeros, por eso la, ya no es tanto cupo de mexicanos en la delantera para poder, eh, ser, eh, convocados a la selección. Si alguna vez a mí me decía Osorio, que también estuvo en selección y que jugó en Alemania, él me decía, yo cuando fui a jugar a Alemania entendí lo doble que se tiene que jugar el extranjero para ganarse un lugar. Dice, y si en México le competimos al extranjero que llegue y lo hacemos de buena manera, obviamente que vamos a tener primero el lugar nosotros. Y yo creo que es un punto importante ese, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, yo creo que el, el poder arropar a un, a un extranjero, a un paisano ahora sí que, que, que entre, pues tiene que hacer la diferencia, Fer. Tiene que hacer diferencia en, en la selección, tiene que, que darse a notar y desafortunadamente, desgraciadamente, ningún extranjero, eh, desde, no sé si antes de, de Gabriel Caballero, ha dado, ha, ha, ha tenido un peso, un peso importante en la selección mexicana. Eh, sí, él les ha, han estado, ya han metido uno, dos, tres goles, pero de ahí en fuera, eh, no han sido un Ramón Ramírez, un Jorge Campos, no han sido un Cocteo muy blanco, y mucho menos un Luis Hernández. Sí, yo creo, fíjate, y lo, y lo dices con toda razón. Yo al que más recuerdo, y fíjate, fue buhoso, porque salvó a México para seguir rumbo al Mundial con aquel gol que le anotó a Canadá, en la época de Eriksen. Sí, pero no te, claro, pero no te puedes, y bueno, aparte, pues, en la época de Eriksen, fue, Eriksen, fue un, este, eh, como que no se tomó muy, muy seria la selección mexicana, y más con este entrenador. Bueno, nos han, hemos tenido entrenadores de selección, este, caray, no muy, no buenos, así, así hay que decirlo. Porque simplemente que no han, no han, no han dejado algo, algo importante en el fútbol mexicano, en la selección mexicana. Y buhoso, pues, le tocó eso, si no, si no, pues, tampoco hubiera pasado nada. Sí, ahora Funes Mori es el quinceavo, y yo decía que primero estaba el chicharito, pero las cosas hay que hablarlas y arreglarlas. Aparte, creo que lo del chicharito se ha manejado mal porque no es el culpable. Sí, no, 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 eh, mira, dentro del fútbol, a veces, los que sabemos, los que sabemos que hubo ahí, este, eh, todo se sabe, o todo se, 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 todo, eso. Pero, pues, bueno, ya no es cuestión de nosotros, que se arreglen, que se arreglen entre ellos. Javier, Javier, este, es, es un gran ejemplo para todos los chicos nuevos que están en la selección, o los que están ahí, eh, hará o no grupo, no importa, pero, pero es un referente en la selección mexicana. A final de cuentas, eh, yo también coincido que debería, debería estar en la selección, pero, pues, bueno, ya son decisiones extra, extra canchas. A parte, es bien curioso, ¿no? Digo, yo viví mucho tiempo con ustedes y me di cuenta que no era tan marcado como lo decían, pero siempre hay ese escepticismo de que en la selección son los de Guadalajara contra los chilangos. El grupo de... No, 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 es que tiene razón, tiene razón, y no solamente los de Guadalajara contra los chilangos, o los de Monterrey, y todos, no, 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 cada selección es de cuates, cada selección es de gente de confianza del entrenador, lo recordamos. Bora, a quien traía su grupo de, de Hermosillo, Sagri, todos, Luis García, Campos, este, Claudio Suárez. Después llega Manolo, a los del Necarza, a Aspey todos, a Peláez, nosotros, yo, inclusive. Llega el profe Mesa, acuérdate, llega el profe Mesa, y se trae a los del Toluca. Desafortunadamente, ahí empieza a, a la selección a, a irnos mal, pues, porque al final de cuentas, los jugadores del Toluca, o los seleccionados que fueron del Toluca, pues no, no respondían bien como respondíamos otros de nuestros equipos. Después llevó Javier, que llevó a los de Pachuca, y así, y así, y puedo, y puedo seguir. Entonces, yo digo, sea quien sea, vaya que vaya, se tiene que partir la madre por la selección y hacer grupo. Y, y de esa selección, la de Francia, 98, todos jalamos parejos, al contrario de la selección del 2002, que me tocó, y yo fui en otro rol, y ahí fue Javier, y este, y llevó a todos los del Pachuca, y del Cruz Azul, y todo eso, y ahí sí, estaba muy, 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 partida toda la selección. Les afecta a los jugadores, que en tu época era poco, pero tú crees que actualmente les afecta cuando viajan las familias también, y que el jugador esté más preocupado por lo que pasa con su familia en el viaje, que por lo que va a pasar en un mundial, porque Yo creo que sí, Fer. Mucha confianza de la familia. No, 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 no. ¿Qué fricciones entre las familias? Sí, Fer, no debe pasar así, es un sacrificio, es tu trabajo, o sea, obviamente amas a tu, a tu familia y todo eso, pero lo haces por tu país, lo haces por la familia, obviamente, y se tienen que, y tienen que guardar un respeto también la familia, ¿no? Si no, yo no comparto eso de, de, de mezclar el trabajo con, con la familia ahí mismo en, en la mente de fútbol, podrá sí, obviamente, ir a uno o dos partidos, pero ya estar ahí y todo eso, pues, yo lo veo muy erróneo en ese sentido. Y otra cosa que ha faltado es la continuidad, ¿no? Manolo hace un buen papel con ustedes, de repente se golpea con Lebrija y decide renunciar en la siguiente eliminatoria. O sea, no hay esa continuidad que deberíamos tener de un bloque de ocho años, por lo menos. Ahí está. No, no, no lo hay. Sí, y, 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 y te digo porque simplemente, Fer, los intereses ya de Manolo para acá, ya los intereses cambiaron, bueno, y no creo a, yo creo que antes, el, el que un, el que un, este, este, director técnico nuevo, este, representa ganancias muy, muy ricas a, a los clubes, porque van a, van a, van a seguir mandando jugadores diferentes, y eso eleva, va a elevar el costo de los jugadores y así los van a poder vender. Eh, y no debe ser así, o sea, por eso la continuidad en cada, en cada, en cada proceso de, de selección se ve disparatada, se ven veinticuatro, se ven sesenta jugadores, se ven una lista de, de cuarenta, de ochenta, y todo eso en cada proceso. Oye, decían una lista de sesenta jugadores, cuando antes éramos veintitrés, y para ganarte el cupo de ir a, a selección tenías que ser titular en tu equipo y ser campeón, hoy en día no. Entonces, no sé si me dé entender que, eh, en lo económico, yo creo que beneficia más a que un, un entrenador cambie cada cuatro años, y, 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 y le, le da oportunidad a los clubes de, de hacerse más ricos con los jugadores. Te entiendo, ¿no? Y si te explicas muy bien, pero, ¿importaría si hubiera el cambio, si se respetara lo que dejó el proceso anterior y se, se trabajara más o menos en lo mismo? Cada ciclo cambias de estilo de juego, cada ciclo cambias todo, y así como puedes llegar a una continuidad. Sí, 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 cada, eh, y, y es entendible también, no, no nos seguemos y todo esto, o sea, el fútbol, y lo mencioné hace rato, el fútbol evoluciona, y los procesos también, pero sí, y, sí, el durar de un jugador importante, ya sea en Europa y todo, si se mantiene a fuerza, tiene que, no fuerza, porque tampoco es, o sea, baja el nivel y todo eso, pero la continuidad de que, de que esté en un buen ritmo para seguir cuatro o ocho años en la selección, o en dos mundiales, o en tres, pues es muy importante para el ejemplo, para, para motivar a los chavos, para motivar a los chavos y seguir teniendo una identidad en nuestra selección mexicana. Eso definitivamente, aparte de tus goles en los mundiales, yo recuerdo que hay dos momentos diferentes que te marcaron, cuando te mandaron a la guerra contra Estados Unidos, entrando por Ramón Morales al minuto treinta y tres, y aquella jugada desafortunada contra Alemania que fue muy rápida, cuando vino el disparo del cabrito al poste y el remate después se fue a un lado, pero eso mostró tu mentalidad de hierro, porque ninguna de las dos te caíste. No, 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 y yo era, y Fer, yo era uno de los jugadores y sigo siendo, y actualmente en la vida, porque eso lo hay que ser así, hay que disfrutar cada momento, y si en ese disfrutar fallas, no recriminarte ni echarte abajo en el momento, a lo que viene, a lo que sigue, porque la siguiente jugada es la más importante para ti en tu vida. Y así fue, el francisco 28, lo que fallé, y todo eso, que yo siempre he dicho que no fallé, la paró Copke. Claro, depende de la óptica de donde la veas. Depende de la óptica. Y después, cuatro años después, el que Javier me haya metido ahí contra Estados Unidos, pues caray, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera metido dos, un gol ahí? Todos esos hubieran hablado mucho mejor, pero así es la vida. Pero no me vine para abajo, al contrario, disfruté mucho y valoro todas esas cosas, porque todas esas cosas son las que hoy en día me hacen tener una entrevista a la cara contigo, con toda la gente. Sí, claro, porque aparte se dicen las cosas de frente como tienen que ser. Y esta selección del 2002, para mí la derrota se dio desde antes del partido, por dos situaciones. Dejar la comodidad de Fukui, donde tenían su pequeño centro de alto rendimiento adaptado a como querían, con chef mexicano y toda la onda. Y después él cambió a Corea, en un hotel militar, y donde cambiaron totalmente las condiciones. Y teniendo enfrente a Estados Unidos, la neta es que sí hubo un poquito de confianza. No, Fer, confianza la hubo, Fer. Confianza la hubo, hubo soberbia. Hubo soberbia en toda la selección mexicana. Desde el entrenador, que fue Javier, hasta la manera de encarar al equipo de Estados Unidos. Hubiéramos salido como salimos contra Italia, lo hubiéramos pasado. Pero no, 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 los errores y las cosas hay que decirlas como son. Y el partido lo perdimos desde el vestidor. Desde la charla técnica, hubo una charla técnica para mí, y es la primera vez que lo voy a decir, creo yo, una charla técnica muy soberbia, muy, muy soberbia, que yo dije, no, o sea, ¿contra quién vamos a jugar o algo? Entonces, no vamos a jugar contra nuestro peor enemigo, vamos a jugar contra una gran selección que obviamente está en nuestra zona de tener respeto, y no le tuvimos respeto. Entonces, ahí está lo que nos merecimos, y bueno, adelante, va. Es lo que decías hace rato, y esto me viene muy a colación, porque recuerdo lo dijiste hace rato, nos gustaría siempre jugar contra Brasil, Alemania, Italia, pero es la zona donde nos tocó. Y eso es un estigma que trae la selección mexicana, contra las grandes potencias, se les pone al tú por tú, y contra los del área, en eliminatorio, Copa Oro, se termina por sufrir. Sí, es que tenemos una gran capacidad de motivarnos, al menos en aquel entonces, de motivarnos contra grandes equipos. O sea, no nos echamos, no nos hicimos menos, ni nos sentimos menos ante esos. Pero sí, cuando sabemos que hemos ganado Copa Oro, que a veces ganábamos la Copa Busa, que aquí en el Azteca siempre somos invencibles, y todo eso, pues ahí ya vas perdiendo, y vas dándole un pie al equipo contrario. Entonces, yo creo que eso no debe pasar, y a final de cuentas pasó en algunos momentos de nuestra selección, pero aprendimos, aprendimos. Hoy en día tenemos compañeros que realmente, en base a todo lo que hicieron, han sido exitosos por eso mismo. Aparte, a ti te tocó otra cosa padrísima, que fue estar en Copa América. Tienes un gol histórico de Copa América, que te dieron tu reconocimiento. En Bolivia, los partidazos que dieron contra Brasil dos veces en Paraguay. O sea, lo de Copa América, creo que es un retroceso no estar compitiendo ahí. Sí, es una lástima. A final de cuentas, el fútbol mexicano nunca va a poder estar a nivel mundial, a un nivel mundial, si no competimos contra las grandes potencias. Y lo hacíamos en la Copa América. Una gran vitrina, una gran oportunidad, no solamente para la selección en prestigio, sino para todos los jugadores. De ahí salió, de ahí fuimos a Boca Junior, de ahí Rafa Márquez se fue al Mónaco. Pero, caray, esperemos que algún día se acomoden los horarios de juego o los roles de juego que tenemos en nuestra zona, pues para poder estar otra vez en la Copa América. Y no solamente en la Copa América, Fer, sino también en las Libertadores. Porque eso también nos beneficia mucho como clubes. Pero tanto la frontera con Estados Unidos nos hace mucho bien y nos hace mucho mal, porque a final de cuentas todo se convirtió en un negocio, como tú lo dices, y se necesitaría un calendario de 700 días para poder ir a la Copa América y a la Libertadores. Se volvieron máquinas de jugar los futbolistas. Y todo se... O sea, yo creo que hay que priorizar cosas importantes y beneficios. Y no porque tengas un patrocinador que te quiera aquí, te quiera acá, te quiera acá, te quiera acá, y te quiera acá, pues bueno, no, ok, ya tengo el contrato contigo, lo voy a cumplir, y ahora sí voy a... voy a restablecer todos mis contratos para obviamente ganar dinero, como la Selección Mexicana, la Federación, y también ganar en lo futbolístico, porque eso es muy importante. Y eso se tiene que dar cuenta los clubes y los jugadores, porque es el beneficio para todos los chavos. Se ve muy claro, las selecciones de México que destacaron era cuando México competía en Copa América. competía en Copa América, llegaba con buen fogueo, la de Mejía Barón subcampeona en el Mundial Buen Papel, la de Bora tercer lugar, llegó Manolo, otra vez después se consiguió el tercer lugar en Paraguay, en Brasil, perdón, Paraguay viviendo en Brasil, pero a final de cuentas se notaba muy diferente, era una oportunidad extraordinaria. La Copa América que quedaron en la final contra Colombia también. Sí, esa le tocó a Javier, claro, en el 2001. Esa, entonces, maravilloso, esperemos, esperemos, mi Fer, que algún día, no que las cosas mejoren, sino que se, perdón, cambien, pero que sí se mejoren en procesos para beneficio de las empresas y obviamente del fútbol mexicano. Oye, y cuando tú fuiste a Argentina, ¿te trataron como tratamos al extranjero en México? Eh, no, 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 no. Porque aquí, hijo, y aquí los ponemos, pero en el tope. No, 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 claro, claro, pero a mí me, a mí me, me gané el respeto en base a madrazos, en base a, 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 a entrenamientos, en base a aguantar, en base a, a estar callado, pero demostrando en, 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 en los partidos. Yo creo que eso fue, fue fundamental para, para, para que en mi caso, la gente en Argentina me quiera mucho o guarde un gran, un gran, este, una gran imagen, haya guardado una gran imagen en un club súper importante. Yo creo que es uno de los más importantes del mundo. Y obviamente, eh, en aquel entonces con, con Maradona, que me dio la venia, no, no, no fue el que él me llevó, pero me dio la aprobación, y que te apruebe un, un, este, el, el mejor del mundo en aquel entonces, pues, caray, ay, ¿qué más quisiera yo que hoy Cristiano Ronaldo apruebe a un jugador mexicano para que vaya y juegue en las Juventus, o que vaya y todo, o Messi, y todo eso? Y no, a mí me tocó con Maradona, eh, pero sí me tocó, me tocó batallar, pero lo disfruté mucho, Fer, lo disfruté mucho. O sea, soy un compañero Diego, ¿no? Diego era buen compañero. Muy buen, muy bien, muy buen compañero, increíble, y, y me quedo yo con esto con él, y con la boca y uno, la, el cariño toda la, de toda la hinchada ahora sí de, de, se me hice. Me podría seguir tres horas contigo, porque hay muchos temas que platicar, pero ya para ir cerrando esta plática, ¿cómo surgió lo de TikTok? ¿Y cuánto tiempo te lleva a planear tu táctica fija para poderlo desarrollar? Porque es una táctica fija lo que entran en las redes sociales también. Fer, al principio lo platicamos fuera de, de la grabación, y pues, era totalmente de adaptarse a estos tiempos, y, y, y sabemos que estas redes sociales son tan poderosas, eh, usándolas muy bien. Entonces, eh, fue, ah, eh, en cuestión de diversión, mi, mi mujer me invitó a, a un bailecito, aquí, en cuestión familiar, y le gustó, le gustó a gente, le gustó a otra gente, hicimos otro, hicimos otro, entonces mi mujer me dio, me dio la cuenta, su cuenta, y empezamos a, a tener contenido. Eh, definitivamente, eh, el personaje del matador influyó mucho para poder, este, eh, que le gustara a toda la gente que añoró al matador, o que le gustó el matador, entonces, y demostró a todas estas nuevas generaciones quién era, quién era Luis Hernández el matador. Entonces, eh, fue así, en cuestión de, de diversión y todo eso, pero sabíamos que esta diversión, eh, bien enfocada, y bien planeada, podría dar resultados, y, y lo, lo está dando, ¿no? Y aparte, ya para cerrarte y darte las gracias, yo te debo a ti un agradecimiento muy grande, por una razón, que a lo mejor te vas a acordar. Creo que soy el único periodista que me tocó festejar un gol en un mundial en la cancha, porque después de que terminó el 2 a 2 contra Holanda, veniste corriendo al Flash Interview, me preguntaste cómo había quedado Bélgica, me abrazaste y te pusiste a brincar conmigo, y ahí sale en el video, entonces, pude festejar un gol de la selección en la cancha, y te la debo a ti. Esa, sí, sí. No, gracias, Fer, la verdad, un, un, buenos momentos, la vida es, la vida es de momentos maravillosos, y afortunadamente, tuvimos la oportunidad de compartir esos momentos en, en Francia 98, y los que vienen más. Ah, no, nos falta mucho por delante, estamos chavos todavía. Bueno, tú más que yo, yo ya pasé el sexto piso más uno. Ahí vamos, ahí vamos, yo, me llevas por ocho años. Bueno, ya me alcanzarás, te mando un fuerte abrazo y muy agradecido, Luis. Mi Fer, igualmente, abrazote. Gracias. 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 Gracias.